Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta ¿Qué tal amigos? Yo soy William Sánchez de Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez y quiero compartir con ustedes una experiencia y es que a principio del año 2020 yo cruzaba por aquí en la autopista Duarte exactamente en el tramo de Bonao de la provincia de Monseñor Noel y me llamaba muchísimo la atención esta construcción con un aspecto así como victoriano y estos colores azul con blanco y yo decía, conchale, ¿pero qué es lo que están poniendo ahí? Bueno, pues cuando comienzo a investigar me cuentan que estaban poniendo un restaurante que el restaurante se llama Don Juan y en esos días pues vine y el restaurante aún no estaba abierto ahí viene la pandemia y hubo que cerrar todos los restaurantes de la República Dominicana y de gran parte del mundo bueno, pos pandemia entonces vine y resulta que los restaurantes aún no estaban abiertos pero comencé a investigar y ya este restaurante está dando sus servicios y yo quise venir a conocerlo, a probar sus comidas y a ver la persona que trabajan aquí y la persona sobre todo que ha sido creativa, que ha creado este concepto de restaurante yo lo quiero conocer, así que yo quiero que ustedes me acompañen porque voy a recorrer cada uno de los espacios y voy a tratar de probar algunos platos típicos de aquí, de este restaurante que se llama Restaurante Don Juan Quédense conmigo y acompáñenme desde aquí, desde la entrada Hola, saludos, ¿cómo están? ¿todo bien? miren que bonito está esto, me encanta el concepto del piso que tenemos aquí y las chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? ¡qué bueno! Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez Daniel Rodríguez, propietario del restaurante Don Juan Emprendedor innato, historia interesante Acompáñanos a conocer la historia de este emprendedor Es la historia del típico dominicano que emigra, trabaja duro y vuelve al país a instalar su propio negocio y hacer vida aquí Vamos a conocer más de su historia Daniel, gracias por aceptarme aquí Gracias a ti, William, por venir De verdad, muchas gracias, me encanta el color que tiene este restaurante Bueno, un color buscado, como dicen, leído ¿Sí? ¿Tiene una razón para elegir ese color? Sí, lo que pasa es que cuando yo fui a Monterrestaurant leí cuáles eran los colores para los restaurantes Y te daba una combinación de cuatro ¿De cuatro? Un rojo con amarillo, pero la competencia, que no es competencia, porque yo todavía no compito Tiene uno y el naranja con blanco ¿Naranja con blanco? Me dicen que nunca debo usar un azul dentro ¿Nunca? Nunca Ah, porque el azul da paz y la gente no quiere paz No quiere comer No quiere comer Hace sentido Eso se llama Feng Shui Oh Feng Shui Bueno, tengo que buscarlo Eso es una ciencia milenaria Daniel, ¿tú estudiaste cocina? No, trabajé cocina ¿Trabajaste cocina? Trabajé cocina ¿Dónde? En Long Island, en New York En New York Es de hecho, desde pequeño sí, cocinaba en mi casa Ok Toda comida criolla Por eso siempre me gusta la comida criolla Ah, muy bien, muy bien ¿Y dónde trabajaste allá? ¿Alguna cadena de restaurante? Sí, había una cadena Hay una cadena que se llama Outback Ok Outback, que está casi en el mundial Sí Entonces yo trabajaba en la costa de Long Island ¿Y cocinabas ahí? Era más frito que otra cosa Comencé lavando platos ¿Tú lavabas los platos? Sí, yo era más moderno, de Swatcher Ajá Entonces era de Swatcher, que es un lavaplato Y de ahí pasé a ser un día el que hacía ensalada Se enfermó Me dijeron que si yo podía El tipo se encarñó y dijo No, tú vas a hacer ensalada El que hacía ensalada lo pasó a la cocina Ok Entonces un día faltó de la cocina Me dijo que si yo podía Le dije que sí Y me quedé en la cocina Fui te prendiendo ahí Ahí tú freías cosas Sí, ahí yo fregaba mucho con el camarón Con el marisco Porque era en la costa Hablemos antes de hablar de tu vida de Nueva York Hablemos de tu vida aquí Tú eres 100% de Bonao Sí Yo nací en un campo de Bonao Que se llama Arroyo Toro Arroyo del Toro Arroyo Toro Arroyo Toro en Bonao Sí, en Bonao Ok ¿Y qué estudiaste? ¿Tú estudiaste alguna carrera universitaria aquí? Sí, llegué a estudiar Derecho No me gradué Pero sí la terminé Ok Claro, faltan cosas que tú entonces tienes que recomenzar Alguna cosa Pero sí el pensum no terminé ¿Y dónde estudiaste? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Háblame un poquito de esa vida De esa vida de estudiante tuya Bueno, lo primero es que aquí Mi vida fue un poco dura Yo era limpia bota Mi papá era quinielero Billetero Billetero Era cuando eso Se llamaba Tenía lo que se llama un burro Con las quinielas De billetes, sí Entonces yo los domingos me iba con él Yo llevaba la limpia bota Y me ponía al lado de él Al lado de la iglesia de San Antonio de Padua Desde temprano Mis padres se preocuparon mucho por nosotros Mi mamá es una fajadora Porque todavía está viva Tiene 84 años Pero es una Y mi papá era un hombre entregado Totalmente a la familia Yo nunca había papá que se tomó un trago Nunca había papá que Que pasada las seis de la tarde Estaba fuera de mi casa Entonces uno lo fue creando Y siempre se preocupó por qué estudiáramos Entonces mi mamá me cuenta Que ya cuando su familia estaba casi creada Dijo que no, no íbamos a crear en el campo Bajó al pueblo Yo tenía dos años Y bajamos aquí Ya es una historia Entonces entre Desde pequeño me gustó mucho la política Ok Fui dirigente estudiantil Ah, en Bonao En la secundaria, sí Sí Fui dirigente clubístico Dirigí un grupo aquí que se llamaba Juventud Ardiente, cultural Tenía coro, poesía, teatro Y entre Estudié la secundaria en lo que se llama El Liceo Plan de Reforma Ok Se fui de la segunda promoción de ese liceo Ahí yo fui dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNER Fui candidato a la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios La FENES Y gané junto con Roberto Rosario El que era presidente de la Junta Central Electoral Ok Ahí yo era parte del movimiento de izquierda Fue de línea roja O sea que tú seguiste la misma línea Y cuando te fuiste a la universidad ¿Seguiste la misma línea? Sí En la universidad ¿Legente estudiante? Sí, en la universidad yo era De la dirección de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios Ok Fui presidente, secretario general De la Asociación de Estudiantes Universitarios Hace sugo aquí Trabajé con los estudiantes Y ahí enganché en la universidad ¿Qué estudiaste? Derecho Derecho Entonces ya estudiando Derecho Producto de la situación económica Consigo un trabajo en la misma universidad Wow Como suapeando Limpiando Limpiando en la Facultad de Agronomía y Veterinaria Ay Dios ¿Y cuánto ganabas tú? 90 pesos Bueno ¿Qué año estamos hablando? No, 84, 83 Eso era un dineral El 84 me topó con la poblada Me tocó En Herrera De montarme Que iba a trabajar en la poblada de los 84 Ok Tú sabes Yo soy dirigente Entonces No llego al trabajo Me integro a la poblada Eso ¿Y qué pasó? ¿Te votaron? No No porque la universidad era parte de eso Ah, era parte de eso No Háblame de esos 90 pesos En el año 1984 Eso era mucho dinero Demasiado Yo cogía 45 para mi papá y mi mamá Y 45 para mí ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nosotros entramos económicamente en una baja O sea, papá era empleado en la Falcon Bridge Lo cancelaron producto de una huelga Y yo era parte de la vocería de la huelga Entonces Falcon Bridge conectó ¿Y tú te quedaste con ese cargo de conciencia? No No, no porque mi papá Mi papá lo aceptaba Y mi papá Le plantearon eso Y él dijo que no Que sus hijos eran completamente libres De entender y hacer Lo que querían O sea Nuestro padre Si no comulgaban con algo No lo decían Pero no apoyaban Y cuando tú dices 45 para mi papá Y 45 para nosotros ¿Quiénes éramos nosotros? Los hermanos Pero no te puedo decir para nosotros Sino para mis gastos Tú sabes Ok Había un día del mes Y que comíamos juntos Con parte de eso Pero ¿Pero los hermanos allá en la capital? Sí, en la capital ¿Y por qué? ¿Vivían todos allá? Todos vivíamos en una casa allá Todos éramos estudiantes ¿Todos? Todos ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Siete Siete Siete, claro Habían hermanos en ese momento Que eran pequeños O sea, no estaban allá Ya Pero todos ¿Y qué estudiaron tus hermanos? Bueno, uno estudió Derecho Fue juez Aquí en Bonao por 16 años Uno estudió Ingeniería Agronómica y Veterinaria Con un máster en Alemania Otro estudió Veterinaria Que fue Darío El que fue alcalde Otro estudió Ingeniería en Telemática En la Ucamayma Uno estudió Odontología Y otro No llegó a estudiar Se fue a España ¿Cómo es tu relación con ellos? Excelente Excelente Nosotros somos una familia Totalmente integrada O sea Entre nosotros Nos dicen como los pavos Ajá Podemos estar apartados Pero siempre estamos juntos Tú eres hermano mellizo De Darío El exalcalde Exactamente Te parece muchísimo Sí, somos mellizos Nosotros de hecho Nos parecemos todos Todos Pero No somos gemelos Pero somos mellizos ¿Qué pasa por tu mente En el momento En que tú decides irte Para Estados Unidos Ya con una carrera de derecho? Es una decisión En el momento Agridulce Agridulce Porque una decisión agria Porque tú dejas Una historia Que debes seguir Y te va Y es dulce Porque va A hacer algo Que es necesario En el momento Que es la situación económica Además va a crear Una familia ¿Tú te fuiste por qué? Me fui con la que era Mi esposa En el momento Muy bien Pero no pudimos crear Una familia Nos separamos Y todo Entonces Es agridulce por eso Tengo que preguntarle siempre A cada uno de mis invitados Que han sido migrantes ¿Qué pasa ese primer día Cuando tú te vas? Depende con el objetivo Que tú te vayas Y por qué te vayas O sea Porque yo he tenido Muchos amigos Que llegan de diferentes Hay muchos Que su objetivo Es Nueva York Entonces llegan felices ¿Tú me entiendes? Cuando tu objetivo No es Nueva York No es Estados Unidos Te da un choque ¿En el caso tuyo? No era mi objetivo ¿Cuál era el objetivo de vida? Mi objetivo era Santo Domingo O sea Yo siempre He querido Empujar los bueyes aquí Entonces allá Tú llegas a un choque Dejaste una familia Dejaste Una historia Que tú Debes seguir Dejaste a veces Hasta una enamorada Entonces llega Pero Conscientemente Tienes que tirar para adelante ¿Y qué haces Cuando llegas a Nueva York? Al otro día Fui a una tienda Que trabajaban unos cuñados míos De una vez El tipo me dice ¿Sabes inglés? Yo no sabía Ni papá Le dije que sí El tipo se rió Porque lo sabía Exacto Los cuñados Se lo habían dicho Y me dice Ok vamos abajo Me da un examen Los cuñaditos míos Pasan por ahí Y lleno el examen El tipo Es un chileno Le agradezco muchísimo Se llama Vistema Venda Me conectó Ese primer día Me dice Me llama en la noche Y me dice Que vaya a limpiar los baños Eso fue Chocante Digo no papá Yo no vine aquí A limpiar baños Le cogí Y me fui Y me fui Entonces Él me mandó a buscar Era un tipo Excelente 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 Y me mandó a buscar Y se sentó conmigo Y me dijo Mira aquí Yo limpio baños Y me conectó Y me dice Ponte tu cosa Porque cuando llegué Yo dije ¿Y qué yo hago ahora? Entonces no Volví y entré ahí Ahí duré cinco años Cinco años Cinco años Limpiando baños No Más nunca Más nunca Me llamó a eso Nunca lo hice Me puso Me dio un libro Me dijo que mirara la tienda Y me dio un piso Esa era una tienda Que trabajaba por época Me puso a un Va tu school A llenarlo Muy bien Y lo hice Va tu school De vuelta a la escuela Sí Allá Lo hice El tipo se rió Me dijo que era excelente A los tres meses Yo ganaba cinco Treinta y nueve la hora Wow A los tres meses Me llama Y me dice Quítate el uniforme Ponte una corbata Y tú vas a ser mi asistente Wow Asistente Yo era Manager Asistente En ese momento Entonces Extrañaste Los tiempos universitarios Aquí Extrañé La vida La vida De República Extrañé la vida Porque yo aquí Era Era un tipo muy movido O sea Muy dinámico Estaba aquí Allí Estaba trabajando aquí Me gustaba la política Estaba Todo Allá tú Es hacer otra vida ¿Y qué extrañabas Por ejemplo De la universidad? Mis amigos Las movilizaciones Aunque ya cuando me fui Entre ellos A mi compañero de trabajo Generalmente Había un tipo Que se llamaba Danilo Rodríguez Que no era familia mía Pero conectábamos Toda la tarde Un José Martín Me reunía mucho Con Francisco Javier A mi ida De hecho No quedamos conectados Y profesores Así que Que se te hayan quedado En tu memoria Leonel Fernández Leonel Leonel Te dio clases Me dio Comunicación del derecho Soy un genio Un tipo Una lumbrera No me digas Como maestro Tú te enamoras Que él te dé una cátedra Tipo un didático Yo digo Que Leonel Es el tipo Mejor amueblado Que tiene este país Wow Tú me entiendes Con sus sombras Y sus luces En el paso Por el gobierno Yo diga Que con más luces Que sombras Paso Es como él dice Siempre su frase Que los enemigos Siempre ven la sombra Exacto Pero los agradecidos Ven las luces Entonces Yo creo que Leonel Es un tipo brillante ¿Hiciste una relación Con él En la universidad? En principio Sí Y tuve una relación Política con él Pero el poder Divide Divide Tú me entiendes El poder Tus amigos Son otros Y así Pero Sí tuve una relación Primaria con él Háblame De este restaurante Una de las cosas El tipo que yo Y tipo no es De petido Era al tipo Que yo Le podía contar Mi cosa Sin Sin desmedro O sea Sin que él me fuera A reprochar O sea Papá Tú le contabas Tu cosa Y lo que hacía Era Ni siquiera A esto Decirte Yo pienso esto Entonces Entonces A su muerte Yo siempre dije Que lo que yo creara Tenía que ser En su nombre Tú me entiendes Entonces Juan Juan Rodríguez Sí Por eso Don Juan ¿Tú extrañas mucho A tu papá? Todo ¿Todo? Todo ¿Qué extrañas? Todo 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 Era muy dulce Contigo Era mi confianza Era mi amigo Era Era todo Todo Y entonces Si esa relación Era tan cercana Esos tiempos De vida En Santo Domingo Y él viviendo En Bonao ¿Cómo se hacían ustedes? No veíamos semanal Hablábamos diario ¿Hablaban diario? Diario La comunicación Era igual Pero Hablábamos Buscábamos la forma ¿El llamaba por teléfono? Mi padre Siempre han creído Saber Qué hacemos Y en qué estamos Eso era Normal Entonces Los tiempos De nosotros Irnos a la capital Era un tiempo Convulso Era el momento De los jóvenes Que por cualquier Cosita Quedan presos Era mucho riesgo Y malaguas ¿Tú me entiendes? Papá siempre quería saber Si estábamos en la casa Y mamá Si habíamos llegado Si había movilización ¿Dónde estábamos? Si habíamos llegado Después de la movilización Ellos sabían Que entrábamos A la movilización Pero siempre querían saber Entonces El frente de esta casa Era la casa Sí Papá nació en un campo Que se llama Rollotoro Entonces Había una casita Pequeña Con galería en L Con ventana Que yo quise hacer Una réplica moderna Entonces La retrate Y busqué Una sobrina mía Y es precisamente Del mellizo mío De Darío Y le dije Que me la plasmara Arquitecto Únicamente Porque ella arquiteta Y la hicimos Le quitamos Yo dije Yo quiero que tú me la hagas Y yo te voy a decir Lo que le quite Y lo que le ponga Entonces Entramos en esa relación Después ella tuvo que dejar El proyecto Y busqué otra muchacha Que es arquitecta Que se llama Abriana Entonces Ahí continuamos Hicimos esto Lo que era La casa paterna De mi padre Pero moderna Y un poco más grande Sí Porque aquello era pequeño Aquello era pequeño Tú tienes tres casas De aquella casa ¿Qué de particular? ¿Qué de especial Tiene esta Algo que yo creo Que en poco retorran Que es la comida criolla Hecha al fogón Hecha a la leña En fogón normal Lo vamos a ver ahorita ¿Y eso es posible? Sí, sí Yo aquí me traen Una caga de leña Semanal Entonces yo Lo que es el chivo El rabo La guinea El moro La habichuela Los guandules Los moros De guandules y habichuelas Lo he hecho en fogón Todo a fogón O sea Eso es lo que se llama La comida criolla ¿Cuál es la especialidad De la casa? Mi especialidad Es el chivo La guinea Y el rabo Y el rabo Y el rabo Pero hago todo O sea Aquí yo Un filete Un churrasco Un marisco Es de primera De primera Pues mira Yo a veces cocino Y tengo hasta Mi camisa De chef Yo tengo mi camisa Ah, eso está bien Yo vine aquí Porque siempre me ha llamado La atención esto Y yo quiero que tú me des Un tour Por la cocina Y probar Algunos platos De los tuyos De aquí No, está bien Bien Tendríamos que mandarlo a hacer Pero Vamos arriba Bien Ok Después de una amena conversación Conociendo parte de la vida De Daniel Rodríguez Propietario del restaurante Don Juan Conocimos la estructura Y el estilo victoriano Que tiene dicho negocio Con un servicio al cliente Altamente calificado Ahora Pasaremos a la cocina Donde fuimos testigos De cómo se preparan Los alimentos Que se sirven En este restaurante típico También para conocer Los estándares de calidad Con que su personal labora Acompáñanos a conocer La propuesta culinaria Del restaurante Don Juan Especialistas en comida a la leña O fogón Como se conoce popularmente Bien, mira Aquí tenemos Lo que es el patimongo Una combinación del mondongo Con la pata de vaca Nosotros no echamos los huesos Sino que solamente Sacamos los nervios de la pata Entonces el patimongo Con un arrocito blanco El dominicano el ojo con eso Un arro blanco Entonces aquí tenemos Lo que es el rabo Este es un rabo Con arro blanco también Igual que ese Pero ese está con un moro De guandule Y allí tenemos lo que es El chivo Con Tostones Estos son platos Hechos todos a leña Chivo a la leña O puré Puré de yuca Batatas fritas Yautía morada Arroz blanco O una deliciosa conconada Y al finalizar Nos tomamos un rico Y delicioso jugo natural Acompañado De unas cuantas tazas De café colado En una greca dominicana Te invitamos A pasar por el restaurante Don Juan Ubicado en la autopista Juan Pablo Duarte Bonau Un lugar familiar Donde puedes degustar Tu paladar A otro nivel ¿Qué pasa si te ha dado? ¿Qué pasa si te ha dado? ¿Qué pasa si te ha dado? CC por Antarctica Films Argentina